El Hostal Royal Olympic ofrece terraza y piscina cubierta, y está situado en Chiclayo. Este establecimiento alberga un restaurante. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana. Algunas también cuentan con zona de estar, y hay habitaciones con terraza o balcón. Todas tienen baño privado. El Hostal Royal Olympic ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas, salón compartido, tiendas y servicio de habitaciones. El hotel también facilita bicicletas de alquiler. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.